¿A dónde se fue? ¿Lo vieron? Quizás escaló la cerca. No, los lobos no pueden escalar. Vamos por el otro lado. ¡No! ¡Hola! Somos tu comité de bienvenida oficial y queríamos decirte… ¿Dónde está? Aquí abajo. Ayúdenme, por favor. Me tiene rodeada la policía. ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron? ¡Qué groseros! Creo que deberíamos hacer algo. Ah, claro, pero ¿no sería posible comer algo antes? ¡Allí, en el callejón! ¡Vamos! Chicas, hora de moverse. ¡Oh, mira! Hay un apagón. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Veo algo. ¡Ahí! ¡No dejes que escape! ¡Vamos, vamos, vamos!